Vamos a empezar rápidamente con el primer tema que estaremos analizando el día de hoy que es nada más y nada menos que el intercambio del coreba Carson Wentz que es ex de los Indianapolis Colts a los Washington Commanders un intercambio que dio mucho de que hablar que la verdad, bueno, antes de empezar de lleno con este tema pues, este voy a leer como fue el trade Los Colts reciben la selección de tercera ronda del 2022 la selección de tercera ronda del 2023 que puede convertirse en segunda ronda si Carson Wentz juega el 70% de las jugadas de los Washington Commanders y una selección de segunda ronda del 2022 y los Commanders reciben a Carson Wentz y una selección de segunda ronda del 2022 ¿Qué puedo decir de esto? Pues la verdad es que lo que puedo decir es que el equipo de los Colts yo creo que ganó ganó por el tremendo capital que ahora tiene en el draft o sea, tiene dos terceras rondas una posible segunda ronda y la verdad es que y bueno, tiene dos terceras rondas una tercera ronda y una tercera ronda que se puede convertir en segunda y una segunda ronda del 2022 y aparte, libera cerca de 28 millones de dólares en el tope salarial que lo convierte hoy por hoy en el equipo con más dinero del tope salarial con más o poco más de 70 millones de dólares en el tope salarial que eso es muy importante porque ahora sí te puede liberar bueno, si de por sí los Colts tenían mucho dinero ahora tienen muchísimo más dinero este para gastar y en esta agencia libre en esta agencia libre pueden traer buenos refuerzos a un equipo que si de por sí es muy talentoso pero bueno el tema Carson Wentz Carson Wentz ha saltado en equipo en equipo durante los últimos dos, tres años estuvo con los Philadelphia Eagles después este año pasó a los Colts y este año ya en el dos perdón en el 2022 va a pasar a los este al equipo de los Washington Commanders y la verdad lo personal no se me hace para nada malo o sea, se me hace un buen coreback no se me hace nada espectacular se me hace mejor que Jimmy Garapolo no sé o sea, pocos no está en una posición la cual es mejor que quizá no sé si le pusieran el top 32 de los corebacks titulares quizá lo pondría en el top 20 aunque si ven sus números y la forma en que ha jugado en los últimos dos años pues ha jugado bastante bien la verdad este coreback que ya está bastante veterano tiene este 28 29 años de edad fue seleccionado en el 16 por los Philadelphia Eagles con la selección número 2 global y sus números en el 2021 fueron de bueno jugó 17 partidos 9 ganados 8 perdidos 3563 yardas 27 touchdowns y 7 intercepciones son números bastante buenos para un coreback que creo yo que está un poco ninguneado hasta cierto punto creo yo que es un coreback que si se le echa mucho porque en la última temporada contra no, la última temporada con los Eagles no le fue para nada bien y fue reemplazado por Jalen Garts pero creo yo que en el roster de Washington este es el mejor coreback hoy por hoy creo que por la salida de Russell Wilson de Seattle a los Broncos de Denver y con Aaron Rodgers ya quedándose con Green Bay creo que la mejor opción o una de las mejores opciones que pudiste evaluar era el intercambio a Carson Wentz y creo yo que el equipo de Washington tiene una mejoría claramente o sea Taylor Genick no es un coreback titular en esta liga y creo yo que cualquier coreback en el draft no va a ser mejor que Carson Wentz así que lo puedes rentar a un precio bastante caro un año y ver que tal puede complementarse este sistema ofensivo que tiene es que tiene buenos elementos con Antonio Gibson Terry McLaurin Corsi Samuel Logan Thomas como Tyren una línea ofensiva que posiblemente pierda su mejor elemento en Brandon Scherf y una defensiva que si defraudó mucho la temporada pasada pero creo yo que con unos buenos refuerzos en el draft y en la agencia libre pueden hacer bastante ruido pueden apuntalar esta defensiva que tiene muy buenos elementos con Montesuit Chase Young entre otros William Jackson y la verdad es que este equipo de Washington me gusta la llegada de Carson Wentz no me encanta y creo yo que o sea hay que como explicarlo hay que hay que ponerlo hay que ponerlo no hay que sobre reaccionar que Carson Wentz es muy malo es un quarterback no es malo no es bueno extremadamente bueno como ya dije pero no es un quarterback malo te va a dar te va a poner en ciertas circunstancias que te van a beneficiar para ganar partidos pero ya cabe recalcar si las expectativas son muy altas con este quarterback pues básicamente se van a decepcionar si sus expectativas son de no sé como su récord en el 2021 que me ha ganado 8 partidos creo que va a estar bastante bien no sé si puede ser este quarterback que te dé no sé playoff o algo así pero con un récord o sea creo que con este quarterback con Carson Wentz el equipo de los commanders puede llegar a tener un récord positivo inclusive llegar a playoff pero ya estaremos hablando más adelante de ellos si me gusta o no el trade posible o sea si me gusta porque es mejor es una mejoría de lo que tenías en la posición de quarterback no es Sam Rogers no Russell Wilson posiblemente sea peor Carson Wentz que Derek Carr que quizás debiste haber sido un poco más este un poco más agresivo por Derek Carr Jimmy Garapolo no se me hace mejor que Carson Wentz la verdad Carson Wentz se me hace un quarterback que tiene más movilidad que Jimmy Garapolo y la verdad es que si pudiera decir que si me gustó o no el trade sí pero no o sea y si o sea está raro porque Carson Wentz no es o sea dependiendo de las expectativas que tengas es como tú lo puedes llegar a ver y para mí las expectativas del equipo de Washington es tener un récord positivo hasta ahora no playoff no nada no más allá tener un récord positivo y Carson Wentz te lo puede dar así que para mí sí es un buen trade y quién ganó mi opinión ganó el equipo de los Colts está bien perdiste tu quarterback titular titular que es diferente a tu quarterback franquicia perdiste tu quarterback titular que en el equipo de los Colts ha tenido 5 quarterback titulares a lo largo de los últimos 5 años Andrew Locke Phillip Rivers versus Carson Wentz etcétera así que bueno los Colts para mí ganaron este trade quizás quizás a la mejor bueno no a la mejor pieza pero a tu quarterback titular pero creo yo que lo que aumentas en el capital en el tope salarial es impresionante es más poco más de 70 millones en el tope salarial tienen estos Colts para gastar puedes apuntalar la defensiva puedes traer un nuevo ataque ofensivo bueno un nuevo ataque izquierdo que te puede hacer vital puede ser vital para seguir para seguir teniendo una ofensiva bastante bastante dominante por la vía terrestre puedes traer un receptor inclusive para que complemente a Michael Pittman Jr y un quarterback en el draft irlo moldeando poco a poco porque este roster es bastante joven con Darius Leonard Quinty Pake DeForest Buckner ninguno de esos jugadores Quinty Nelson ha superado los 30 años de edad y no están cerca de superarlos así que es un punto muy importante y mi opinión con el capital que tienen ahora en el draft y con el capital que tienen en el cap space van a hacer cosas bastante interesantes estos calls y van a estar bastante movidos en la agencia libre así que pasamos bueno vayamos con el con los siguientes con los siguientes con las siguientes noticias que la verdad dieron bastante de que hablar y la primera que quiero comentar es la extensión de contrato de Harold Landry Harold Landry para mi en mi opinión es un de past rusher pues un poco sobrevalorado los titans pues lo firmaron por 5 años 87.5 millones de dólares en promedio 17.3 millones de dólares anuales con 52 millones garantizados si es una liga de corebacks y que es lo que ocupas pues el jugador que le llega básicamente el coreback un de los past rusher que es lo más importante tienes a Bo De Pree obviamente tenías que traer de regreso Harold Landry tuvo una buena temporada de 11.5 sacks pero creo yo que le sobrepagaron un poco pero pues está bien o sea al final es lo que dicta el mercado y los mejores jugadores pagados en su posición pues básicamente son jugadores que tienen más de 10 sacks si claramente viendo este contrato ahorita que lo estoy viendo más a profundidad creo que Hasson Riddick este otro past rusher que para mí también es un poco sobrevalorado pues puede que también consiga un contrato muy lucrativo vayamos con la última noticia del día de hoy que es nada más y nada menos el final de una era el final de una era ya no queda nadie en el equipo de Seattle de los que ganaron el Super Bowl en contra de los Broncos Denver hace 10 años y estoy hablando de el corte o el despido del capitán defensivo de este equipo de los Seattle Seahawks en los últimos 10 años que es Bobby Wagner uno de los mejores leanbackers de toda la NFL ni toda la historia de la NFL con este movimiento los Seahawks ahorran 16.6 millones de dólares en el tope salarial y básicamente con esto ponen un fin a la era pues básicamente a Russell Wilson Legend of Boom etc estos años de grandeza de los Seahawks ya se fueron ya están en el pasado y si es un buen movimiento o no yo creo que si es un buen movimiento porque ya creo yo que los Seahawks es claro lo que están haciendo y nunca me imaginé que este equipo de los Seahawks pues estuviera fuera a hacer esto este año que es limpiar la casa limpiar todo tener capital en el draft tener capital en el tope salarial para reconstruir ahora sí un equipo que tiene buenas piezas todavía Chris Carson Tyler Lockett que también lo más probable es que vaya a salir Tyler Lockett y ahorita estaré al pendiente de que lo más probable es que Tyler Lockett salga en las siguientes horas o sea por los reportes por los diversos reportes que he visto Tick and Melkaff también tienes ahí no a fan que acaba de llegar con el intercambio tienes buen talento en la defensiva la defensiva ocupas de todo la verdad o sea D.G. Reed no D.G. Reed era tu mejor cornerback lo más probable es que lo pierdas en la agencia libre así que este equipo los Seattle Seahawks pues la siguiente temporada más probable es que sea una temporada bastante mala pero creo que es lo que ellos esperan o sea no esperan una temporada positiva un record positivo con record ganador porque es lo que están haciendo están limpiando todo están dejando puras jugadores jóvenes para que para que estos siguientes dos años con las elecciones que le dieron los broncos con estos diversos cortes tener dinero en topo salarial tener capital en el draft para poder reconstruir un equipo si está bien o está mal ya depende de como lo quieras ver pero en mi opinión en mi opinión la verdad es que si me hubiera gustado que los Seattle Seahawks pelearan un año más con este roster que estaba completo tenías a Russell Wilson otra vez sano Bobby Wagner que tiene más de 170 bueno tuvo 170 tacleas combinadas en toda el año pasado en toda la NFL fue el segundo en ese rubro que solo fue por detrás de casi 200 tacleas combinadas de este Foyazad o Lukun este lanebacker de los ex de Atlanta Falcons ya entrando a la agencia libre así que bueno es como tú lo veas en mi opinión yo pensé que estos Cielos Seahawks iban a pelear este año o sea iban a apostar este año por llegar al playoff ya el siguiente año quizá ahora sí reconstrucción completa o sea lo que estoy viendo ahora lo que estoy viendo en este momento yo pensé que iba a ser hasta el siguiente año porque este equipo los Cielos Seahawks pues sí los veía con buenos elementos sí quizá no tenían tanto 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 roster tanto tantos jugadores buenos pero creo yo que posiblemente con el roster que tenían podían pelear bastante bien así que en mi opinión es que ya se acabó una era o sea ya se acabó una era en los Cielos Seahawks y pues básicamente es el final de una era bastante buena para esta franquicia en los Cielos Seahawks